Oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. ¡Vamos, Oscar, que no se diga, Oscar, ¡vamos, vamos! Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, divino de adorar. Esperemos adorarte, de amor en la oración es impresionante, ¡Qué bien, señor! Es que no hay nada que me haga mejor, que poderme aguante, te quiero adorar, queremos adorar.